¿Quién va a ser la política concreta del Consejo para hacer efectiva una contractación pública libre de paraísos fiscales? Muchas gracias, señor Montiel. Señor Presidente, los paraísos fiscales son territorios de baja o nula de tributación que mediante normas específicas garantizan la opacidad de las transacciones con ausencia absoluta de registros y controles. La organización OSFAN-Intermon ha estimado que el dinero, el volumen de los activos depositados en paraísos fiscales podría rondar en estos momentos los 24 billones con B de euros, la tercera parte del PIB mundial. Esa misma organización y el Observatorio de la Responsabilidad Corporativa denuncian que la práctica totalidad de las empresas que operan en el IBEX 35 tienen sucursales, filiales o empresas pantalla en paraísos fiscales. Según datos de 2014, 891 empresas que están operadas por las empresas del IBEX 35. Pero esto no es una decisión casual. Esto es un cálculo de las empresas para aumentar la rentabilidad a costa de evitar la tributación. De hecho, los expertos internacionales dicen que la rentabilidad de las empresas que operan en paraísos fiscales es cuatro veces superior a los beneficios que genera la actividad normal de las empresas que las utilizan. Pero esto atenta contra la capacidad recaudatoria de los países, atenta directamente contra la base del sistema político y social, atenta contra la realización de las funciones más elementales del Estado social y democrático de derecho. La reducción de los ingresos de las administraciones públicas a causa del fraude y el ocultamiento de beneficios empresariales implica la reducción de servicios públicos de calidad, pero también la incapacidad de las administraciones públicas para cumplir su función de combatir la desigualdad e impedir la pobreza. La contratación pública representa aproximadamente el 20% del PIB en este país. Eso evidencia la capacidad, la importancia que tienen las políticas públicas de contratación para coadyuvar también a la reducción del fraude y la ilusión de obligaciones tributarias. Por tanto, si las administraciones públicas incluyeran criterios en sus políticas de contratación para penalizar a las empresas que trabajen a través o que tengan vinculación con empresas en paraísos fiscales, podríamos ayudar a que las empresas adopten una decisión o buscar la rentabilidad en el paraíso fiscal a costa de no tener contratos de las administraciones públicas o competir en condiciones de lealdad y de cumplimiento de la legalidad para obtener contratos de la administración. Por tanto, un incentivo potente para desistir de operar con paraísos fiscales sería el amenazar con la pérdida de oportunidades de negocio. Por eso hace falta una voluntad política decidida y esa voluntad política decidida puede ser fundamental. Hay ya organismos internacionales que reclaman y que vienen exigiendo esa voluntad política. Hay sociedad civil, hay organizaciones como las que promueven la campaña por la justicia fiscal que ya han tenido incluso iniciativas muy concretas. Por cierto, una reunión con el señor Morera el día 3 de abril que hubiera estado bien que se comunicara al resto de grupos políticos. Señor presidente, se ha dicho y es cierto que la lucha contra los paraísos fiscales depende del futuro del estado de bienestar y esa batalla no la podemos perder. Sin una voluntad política firme y decidida de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción no habrá regeneración democrática, pero sobre todo no podrá financiarse el rescate de las personas. No habrá botánico. Si mantenemos que es verdad lo que dice la prensa acerca de las declaraciones del señor Alcaraz de hace un año acerca de las exigencias que se iban a poner en los contratos para la administración pública en relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias y la prohibición de paraísos fiscales y lo que ahora responde por escrito la misma consellería, nos surge la duda de que exista esa voluntad política. Nos parece que ha entrado un miedo reverencial al expediente administrativo, a los servicios jurídicos, a toda esta paracernalia burocrática que nos hace pensar que se va a estar por debajo de las exigencias de los expertos internacionales y de las exigencias de una ciudadanía que está harta de soportar recortes en servicios públicos y en derechos mientras crecía la corrupción y el fraude en esta comunidad. La tibia declaración responsable que parece va a exigir la Consellería de Transparencia está muy por debajo de las exigencias que se barajan incluso en el anteproyecto de la nueva ley de contratos del sector público que prepara el gobierno Rajoy. Precisamente, además, ya son decenas y creciendo los ayuntamientos de este país, Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza, que están introduciendo desde ya en sus contrataciones cláusulas con carácter esenciales y susceptibles de sanción para evitar la actividad a través de paraísos fiscales. Mire, hay cláusulas sociales y de responsabilidad fiscal que se podrían estar exigiendo ya y le voy a hacer un breve repaso, muy rápido. La licitación de los contratos de limpieza de los centros educativos sólo tenía como criterio de adjudicación el precio. La adjudicación de los contratos de la limpieza de las oficinas y el cervez sólo ha tenido como criterio de adjudicación el precio. Los trabajos que antes realizaba Traxatec y que están provocando despidos de trabajadores sin la subrogación adecuada sólo tenía como criterio de adjudicación poco más que el precio. El pliego de condiciones que ha salido de adjudicación de ambulancias sólo tiene cuatro criterios. 65 puntos por precio, 6 por antigüedad y kilometraje de los vehículos, 15 puntos por vehículos adicionales y 7 puntos las mejoras en las condiciones materiales de los vehículos. Ni cláusulas sociales ni cláusulas de responsabilidad social. Señorías, se puede hacer política sin esperar a tener una ley de responsabilidad social, se puede tener suficiente voluntad, se puede ser suficientemente valiente, se puede cumplir los compromisos del botánico. Aplausos. 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 Sí. Señora Meco, diputada Meco, te voy a usted la palabra. Aplausos. Buen día, presidente. Pues hablemos de propuestas y hablemos de hechos. A nosotros nos gustan los hechos. Mire, ser zona libre de paraísos fiscales requiere que los concursos, contratos y licitaciones públicas, sea del tipo que sea, se impida acceder de manera efectiva a empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. Y hablemos de propuestas. Y mire, hay margen en la ley de contratación pública para que se pueda ir más allá. Y yo le traslado una vía para ir más allá y le pido su compromiso. Mire, le traslado la vía. La vía es requerir a las empresas licitadoras para que presenten una declaración responsable en la que asuman el compromiso de cumplir una condición especial de ejecución que, además, tenga el carácter de obligación contractual esencial para que el órgano de contratación pueda imponer sanciones o instar a la resolución del contrato, a la rescisión del contrato. Dicho de otro modo, que permitan verificar la situación en la que se encuentra una empresa, no solo en el momento en la fase de licitación, sino también en la fase de ejecución y no solo a través de un procedimiento administrativo. Es posible. Esto es posible. Hay margen en esa ley de contratación pública. Y lo dice que esta, que es un sindicato de inspectores de técnicos de hacienda competente. Dice que es posible. Es solo cuestión de voluntad política. Y mi pregunta es ¿se compromete el consell en esta cámara hoy a implementar mecanismos efectivos que aseguren a la ciudadanía valenciana que no favorecerán las contrataciones a empresas que operan en paraísos fiscales? ¿Sí o no? Muchas gracias, señora diputada. Ese artículo debería de ir más allá. Y yo le he dado la propuesta concreta de lo que debería decir ese artículo. Pero mire, vivir en una… Y yo espero, ¿eh? Espero ese compromiso firme en ese sentido. Vivir en una comunidad que se sienta libre de empresas que no pagan impuestos requiere también de otras acciones en positivo. Y la pregunta es también si están dispuestos a solicitar, incluso a premiar, por ello, a las empresas que contraten con la Administración Pública y aporten, en materia de transparencia, declaración de suscribir el Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria y que aporten el modelo 231, ya para el ejercicio 2017. Modelo 231, que es el modelo que ofrece información país por país y permite saber los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada país esas empresas. Y la pregunta es la misma que antes. ¿Hay voluntad en el Consejo para llevar a término estos compromisos que libren a la comunidad de empresas que están trabajando en paraísos fiscales? ¿Sí o no? Muchas gracias, señor Emeco. Gracias, señor Emeco. Gracias, señor Emeco.